Bendiciones de nuevo el maestro José Briseño exponiendo, transmitiendo, presentando una verdad de reino, una verdad verdadera, una verdad absoluta. Entonces, eso que está plasmado en el texto sagrado, que tiene en parte, tiene que ver con el pensamiento de Dios, también tiene que ver con el pensamiento de las tinieblas, como piensa Satanás, los demonios, los súbditos, y también tiene que ver con el pensamiento de los hombres, que en su opinión ellos hicieron y expresaron, aunque estaban totalmente equivocados, en su obstinación. Eso está escrito en el texto sagrado. Por eso es que siempre lo he dicho y lo sostengo, porque es así, no es un capricho, no es una obstinación de maestro José Briseño. La Biblia contiene la palabra de Dios, no toda es la palabra de Dios. Que toda la Biblia fue inspirada por Dios, eso está claro, dos tipos de inspiración, teuneuto y ferómeno. Una la presenta Pablo cuando le escriba a Timoteo y la otra la presenta el apóstol Pedro en sus epístolas. Y fue inspirada, sí, pero no toda es la palabra de Dios, ella contiene la palabra de Dios, eso tiene que estar claro. El estudioso o estudiante de las escrituras tiene que tener cuidado de eso, de no atribuirle a Dios algo que él no dijo y que está plasmado en el texto sagrado. Por eso cuando digo, vamos a leer la Biblia, que esta es la palabra de Dios, no, 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 la Biblia, que el término Biblia es Biblión, es conjunto de libros, contiene la palabra de Dios. Pero no toda es la palabra de Dios. Pero en esta oportunidad quiero presentarte, exponerte y te traigo un principio de reino. Bueno, préstame muchísima atención, un principio de reino, los sepulcros, el cementerio, está llena de gentes que por ende murieron y están sepultados. Porque no tomaron en cuenta este principio que te voy a enseñar, que tiene relación con la fe. Perdieron, lo perdieron todo, repito, aún perdieron hasta la vida. Por no tomar en cuenta este principio que te voy a enseñar ahora, que tiene relación con la fe. Te lo voy a decir más claro para que lo agarres. Los cementerios están llenos de gentes que murieron creyendo que tenían fe y no era fe lo que ellos tenían. Estaban, eran llenos de presunción, de poder trascendental, positivismo, acuerdo mental. Esos principios que se mueven en la metafísica, la yoga, la ciencia cristiana. De eso que escribió Connie Mende en su libro, totalmente diabólico, lleno de tinieblas. Y que muchas de las cosas que Connie Mende escribió están dentro de la iglesia como un seudismo de la fe, pero que no tienen nada, nada absolutamente que ver con la fe. Repito, gentes que murieron creyendo que tenían fe y no era fe lo que tenían. Y te lo voy a detallar bien, bien, claro, preciso y conciso. Oído. La fe es una persuasión, no una presunción. Repito, la fe es una persuasión, no una presunción. Y cuando hablamos de una persuasión, nos estamos refiriendo del convencimiento interno. Un convencimiento que nace del espíritu renacido, donde tú sabes y estás convencido en el espíritu que lo que está escrito en el texto sagrado, eso es una verdad equitativa, decretada por Dios. Dios, una verdad absoluta, no cambia, una verdad verdadera donde nadie la puede negar. Que tú estás persuadido, convencido en el espíritu que eso que está escrito en el texto sagrado en relación a tu promesa, tu bendición, tu legado, en lo que tú eres, tienes y puedes en Cristo Jesús, eso es una verdad y nadie te la quita. Entonces es cuando depositas la fe en esa verdad, porque estás persuadido de esa verdad. Y pase lo que pase, venga lo que venga, nadie te mueve. Nunca dudas, ni opinas, ni cuestionas, ni entras en temores, en incertidumbres, en preguntas, en desasosiegos. No, 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 no. Solo está escrito y aunque no entienda nada y aunque no comprenda nada, sé que lo que está escrito es una verdad de reino. Mi padre lo decretó. Jesús lo hizo una verdad en la cruz del Calvario por sus sacrificios desde Gexemanía hasta la cruz y lo consumó con su resurrección. Eso es una verdad verdadera que me pertenece y no hay diablo, ni tinieblas, ni infierno que me la puedan quitar. Eso está allí. Y te mantienes en fe, persuadido, persuadido de esa verdad. Entonces es cuando el Espíritu Santo, por la fe que depositas en esa verdad, esa palabra cargada de fe que sale por tu boca, confesada de lo que está escrito. No estamos hablando de positivismo, no estamos hablando de acuerdo mental, no estamos hablando de esa basura, sino que confiesas en la palabra porque uno de los pasos de la fe es la confesión. La fe se mueve en cuatro pasos. Oír, aceptar, confesar y actuar. Oír, escucharte es la palabra, el término oír tiene que ver con tener conocimiento por cualquier medio. Conoces la verdad del reino, aceptas esa verdad, estás persuadido de esa verdad, confiesas esa verdad y actúas y caminas en esa verdad. Entonces es cuando el Espíritu Santo toma esa verdad como espada, que es lo que Pablo habla acerca del rema. Esa es la referencia que Pablo hace acerca del rema de Dios, que el rema no es la, no es la, no es la Biblia. Cuando dice Pablo dijo tomar la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, no está hablando de la Biblia entera como libro, está hablando de una porción de la palabra que está escrita en el logos escrito, que se escribió por inspiración y está escrito en revelación. Y se te es iluminado y en un momento determinado tomas esa porción de la palabra y la confiesas en fe. Esa palabra confesada en fe, persuadido de esa verdad, el Espíritu Santo la toma porque él es el espadachín y la ejecuta en el mundo físico, la hace una verdad en el mundo físico de lo que ya en el mundo espiritual fue hecho y está decretado. Eso es persuasión. Presunción es tratar de tomar las cosas, es tratar de hacer lo que no es una verdad. El estar, la presunción nace del orgullo, de la prepotencia, de la autosuficiencia, de la arrogancia, de la soberbia. Eso no es lo que enseña el texto sagrado. Una de las cosas que debemos aprender, primero, te lo digo, la fe es una persuasión, no una presunción. Dos, segundo principio. Estamos hablando en relación a la fe, tópico, solo estoy tocando un tópico del tema de la fe que lo tengo en YouTube. En YouTube está, búscalo completo. Dice fe inconmovible, búscalo así, fe inconmovible por el doctor y maestro José Briceño, donde di un seminario completo en relación a la fe, después que salí del COVID-19, que fui libre de esa maldición por la fe, el espíritu intervino y me sanó, porque me dieron dos crisis de asfixias en la habitación, casi me voy, pero el espíritu estuvo presente conmigo, y aún Jesús habló conmigo por el espíritu en la habitación. Búscalo, está en YouTube. Entonces estoy tocando algunos principios que tienen que ver con la fe, pero de un tópico, no estoy tocando el tema completo. Preste mucha atención. Primer principio, la fe es una persuasión, no una presunción. Segundo principio, la fe no niega las circunstancias, la fe cambia las circunstancias. Te lo vuelvo a repetir. La fe no niega las circunstancias. La fe cambia las circunstancias. Te voy a dar un ejemplo. Voy a presentarte dos personajes que siempre el maestro José Briceño trabaja con ellos, que es la hermana Petra y el hermano Juan de los Palotes. Presta atención. El hermano Juan de los Palotes está visitando a la hermana Petra. La hermana Petra atiende al hermano Juan de los Palotes, se están tomando un cafecito. De pronto, la hermana Petra se lleva la mano en la cabeza y el hermano Juan de los Palotes le pregunta, hermana Petra, ¿qué tiene? ¿Le pasa algo? Y la hermana Petra le contesta, le responde al hermano Juan de los Palotes, es que me duele mucho la cabeza. Tengo tres días con un dolor de cabeza. Y el hermano Juan de los Palotes le dice, hermana Petra, diga por fe que no le duele la cabeza. Presta atención. Lo que el hermano Juan de los Palotes le dijo a la hermana Petra, que es en el terreno donde muchos están cayendo y por eso murieron creyendo que tenían fe o que estaban caminando en un terreno de fe y no era fe lo que tenían. Hermana Petra, diga por fe que no le duele la cabeza. Eso no es fe. Eso no es fe. Porque, repito, nunca se le olvida este principio del reino. La fe no negativamente no negativamente no niega las circunstancias. La fe cambia las circunstancias. Es decir, nunca podrás negar por fe. Nunca podrás negar por fe un acontecimiento por la cual estás pasando sea una enfermedad, sea un desajuste financiero, sea un problema en la familia A o B, cualquier desajuste que estás pasando, sea un ataque, una tentación, cualquier desajuste que estás pasando o que estés pasando, no trates de negarlo por fe porque no te va a funcionar. No. Oído. Una cosa es, maestro, ¿qué usted me está diciendo? ¿Que yo debo aceptar? No, no, no. Estoy hablando de aceptar. Estoy hablando que no trates de negarlo porque no te va a funcionar. Te lo explico de otra forma. En cuanto a verdad se refiere, tenemos dos tipos de verdad. Dos tipos de verdad. La verdad relativa y la verdad absoluta. Oído. Oído. Primero, la verdad relativa y la verdad absoluta. la verdad relativa es la que está sujeta a cambios. La verdad absoluta no cambia, no se devalúa, no caduca, no expira, se mantiene, se mantiene, se sostiene por sí mismo, está llena de vida, es Dios mismo. Maestro, usted me puede diluir un poquito más eso. Sí, 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 claro, claro, claro. Porque es lo que yo, es lo que el maestro me enseño quiere, que usted lo aprenda, que tú, que tú aprendas esta verdad de reino que te estoy mostrando ahora, que esto es mata demonios. Porque esto que te estoy enseñando ahora como principio de reino que tiene relación con la fe, es lo que me tiene a mí aquí. Porque esta persona que tú ves aquí al frente, fue diagnosticado con una enfermedad terminal, que por ende no tiene cura. La ciencia médica me dijo, a usted le queda poco tiempo de vida, usted está contaminado con una enfermedad que no tiene cura. Y según el desarrollo de esa enfermedad, en el examen que le hicimos, en los análisis que le hicimos en su sangre, está muy desarrollada, muy poco tiempo de vida a usted le queda. Entonces es cuando aprendí este principio de reino, porque entré en temores, en dudas, en ansiedades, en preocupaciones, y noches eran fúnebres. Me despedía todas las noches, que adiós mundo cruel. Y Jesús conversó conmigo por el Espíritu. Y me enseñó esta verdad que te estoy mostrando. La asimilé, la entendí, la ingerí, la digerí, la hice una verdad en mi vida, hice de ella un estilo de vida, libré una batalla con las tinieblas, y libré una lucha conmigo mismo. Y el Espíritu Santo intervino, y vino, y sanó la enfermedad. Así. Te estoy hablando literalmente. El Espíritu Santo hizo una verdad en mí, la sanidad posesionalmente, de lo que la Biblia dice que posicionalmente me corresponde a mí. Te lo voy a decir más claro. El médico te dice que tienes cáncer, que en tu cuerpo hay un cáncer, que tu cuerpo fue invadido por un cáncer. Es una verdad lo que el médico dice, sí. ¿Lo podemos negar por fe? No. No. Ahí está el problema. Te dijo el médico que tenías cáncer, sí. Diga que no, en el nombre de Jesús. No. Eso es basura dentro de la iglesia. Eso es seudismo, eso es acuerdo mental, eso es positivismo. Así trabaja la cibernética, el yoga, la ciencia cristiana. Eso fue lo que escribió Connie Mendes. y mucha gente caminó en eso creyendo que era fe y murieron porque es que Dios no puede honrar esa basura, eso no es fe. Esto de que usted me está hablando, de que es una verdad que el médico dice que en tu cuerpo hay un cáncer, es una verdad. pero esta verdad es que es que relativa. Esta verdad es que relativa. Ella puede cambiar. Puede cambiar. ¿Qué produce cambio en la verdad relativa? la verdad absoluta. Cuando depositas la fe entendiendo lo que es fe, por eso te digo ve a YouTube y estudia el seminario que di completo acerca de la fe. Se llama fe inconmovible por el doctor maestro José Briceño búscalo son varios estudios que doy completos que sientas y con un cuadernito empiezas a estudiar porque las grandes cosas que Dios va a hacer contigo Dios necesita que tú conozcas todo lo que tenga que ver con la fe que te metas una cátedra de fe que formes tu carácter con la fe entonces cuando deposito la fe en una palabra que Dios decretó que es absoluta que no cambia que no se devalúa que no expira que se sostiene por sí mismo que que es Dios mismo porque es el verbo encarnado esa fe en la palabra absoluta se convierte en la espada del espíritu el ruema de Dios y esa es la palabra cargada de fe que es el ruema que la va a tomar el espíritu santo ejecuta en el mundo físico sanando la enfermedad como tu herencia como tu legado porque tu herencia y tu legado es que tú vives en perfecta sanidad por eso Juan le dijo a Gallo amados yo deseo que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud la palabra salud del griego ahí su higiene que tiene que ver con el que nunca Dios te tenga que sanar sino con el que te mantengas en perfecta sanidad hasta el punto que Dios nunca tenga que sanarte esa sanidad que Jesús la llevó en la cruz del calvario que Isaías 53 dice que por sus heridas desde el gexemanía el via cruz esclavos torturas flagelaciones corona todo la cruz todo hasta el gex hasta el al gólgota el monte del calvario el monte de la calavera allí murió Jesús y cuando resucita el padre lo levanta al tercer día por el poder del Espíritu Santo y todas estas cosas que están escritas en el antiguo testamento en relación a nuestra sanidad y que Pedro hizo mención se consumó por la resurrección es mi herencia es mi legado es mi bendición no hay demonio no hay situación no hay condición no hay vida no hay nada ni nadie en el mundo que me puedan negar esa verdad es mía entonces cuando deposito la fe en una verdad absoluta la verdad absoluta produce cambios en la verdad relativa pero oído presta atención a este principio la verdad relativa es una verdad es relativa pero es verdad la verdad absoluta es una verdad que no cambia es verdad que quiere este maestro presentarnos que la verdad absoluta nunca va a negar la verdad relativa nunca repito la verdad absoluta nunca va a negar la verdad relativa porque son verdad aunque una es relativa otra es absoluta como verdad son solidarias por eso es que no trate usted en fe entre comillas creyendo que tiene fe negar una verdad relativa porque la verdad absoluta no niega la verdad relativa la verdad absoluta produce cambios en la verdad relativa por eso es que la fe no niega las circunstancias la fe cambia las circunstancias pincha maestro lo estoy entendiendo se me prende el bombillo caro ahora lo entiendo porque hay tanta gente que murieron creyendo que tenían fe y no era fe lo que tenían pero no solamente eso sino que quedó sus familiares sus seres queridos que nos amaban quien tenían esperanza quien esperando recibir una sanidad de Dios y quedaron frustrados con incógnitas preguntas por qué dónde estaba Dios no Dios estaba en el mismo lugar Dios estaba en el mismo en el mismo lugar donde siempre ha estado ahí está Dios ahí está Dios Padre en su trono sentado está Dios Hijo a la diestra y está Dios Espíritu Santo morando en nosotros ellos están donde mismo el problema es que usted quebrantó un principio de reino usted creyó que tenía fe y no era fe lo que tenía usted estaba lleno de acuerdo mental de positivismo de esa basura que es un seudismo dentro de la iglesia y que se metió y se filtró dentro de la iglesia como fe y es lo que la iglesia ha tomado como fe y Dios no honra eso repito la verdad absoluta no niega la verdad relativa produce cambios en ella la verdad absoluta supera la verdad relativa te lo voy a hablar te voy a dar un ejemplo de física de física los que estudiaron física tenemos la ley de la gravedad te dice la ley de la gravedad que todo lo que sube baja cae al vacío a menos que esté fuera de la gravedad en el espacio pero mientras estés en gravedad en la tierra todo lo que sube va a bajar punto cae la ley de la gravedad pero hay una ley que supera la ley de la gravedad que es la ley de la suspensión llamada también la ley de la aeronáutica entonces que es donde se mueven los aviones los helicópteros los cohetes espaciales la ley de la aeronáutica la ley de la aeronáutica no quebranta la ley de la gravedad sino que la supera ¿oyó? no la quebranta la supera no la viola la supera eso es lo que la física enseña que la ley de la aeronáutica de la suspensión supera la ley de la gravedad pero no la viola ni la quebranta así es la verdad absoluta no viola ni quebranta ni niega la verdad relativa solo produce cambios en ella ¿qué usted debe hacer? nunca negar la verdad relativa por fe porque eso no es fe te voy a dar otro ejemplo a mí me llegó una persona y me puso las llaves de una camioneta el cual él no podía no es que no podía él iba a viajar a su país el extranjero acá se quiso ir a su país y me dijo maestro aquí está la llave de esta camioneta apenas he he pagado 10 giros de esa camioneta son tantos giros usted va a estar como aproximadamente cinco años y medio pagando esa camioneta yo quiero que usted se quede con ella tómela la suya yo sé José Breseño sabe que en el momento en el cual estoy ahora no lo debo hacer por algunas responsabilidades que tengo económicamente donde tengo que ir solventando algunas deudas que tengo y que actualmente lo estoy haciendo y lo puedo hacer pero sé que si me meto en esta deuda me voy a meter en problemas y le dije no hermano muchas gracias pero no no la no la no la necesito ahora quizás de necesitarla sí pero no no estoy en la condición de tomarla me digo maestro agárrela por fe eso no es fe eso no es fe la fe no tiene nada que ver con la imprudencia la fe no tiene nada que ver con 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 el entender y no entender las cosas o sea hay que ser prudente me digo agárrela por fe yo no es fe ahora él me coloca la llave en mi mano y escucho la voz de Dios por el espíritu que me dice tómala 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 no temas yo estoy contigo yo supliré tus necesidades conforme a mis riquezas que están en mi gloria y que te pertenecen en Cristo Jesús tómala ya otra cosa porque yo sé en la condición en la que estoy que no voy a yo 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 no voy a poder cubrir eso pero escuché a la voz de mi padre que todo lo puede y que me da una palabra que la tomen porque él va a suplir mi necesidad de conformarme a sus riquezas en gloria que me pertenecen en Cristo Jesús para que yo solventa la deuda de la camioneta entonces yo voy a depositar la fe en lo que que mi padre me dijo y estoy persuadido de esa verdad y sin lugar a dudas sin vacilar sin cuestionar sin dudar sin temores sin temer sin nada yo tomo la camioneta porque mi padre me dijo que él me la va a solventar la situación económica con esa camioneta eso es fe fe no es agárrala por fe maestro no, no, no te dio Dios una palabra en relación a eso no, no lo hagas te dio Dios una palabra en relación a meterte con la deuda de una casa no, no lo hagas no lo hagas porque el Dios que te sacó a bailar no te va a dejar solo en la pista bailando él va a terminar la pieza contigo si y el día que tenga problemas en un supuesto negado en un supuesto negado que hayan aprietos financieros y me vea en aprietos para cancelar la cota de la camioneta pues me voy a mi cuarto por decir algo y me encierro en intimidad con mi padre y hablo con él le digo vengo a hablar con vos papá vengo a conversar contigo como tu hijo por los derechos que Jesús me dio porque dice que los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos tus hijos yo soy tu hijo y tengo los mismos derechos que tiene Jesús y vengo a hablar contigo papá vos me dijiste a mi que agarrara la camioneta que tu me ibas a suplir mis necesidades me falta un día para pagar la cota y no tengo el dinero y yo estoy confiando en tu palabra tú me lo dijiste y sé que me vas a cumplir señor yo me imagino a Dios en el trono dándole un codazo a Cristo wow lo lleve hasta lo último a ver que va a hacer y mira como se movió en fe porque la palabra que mi padre me dio no caduca no mengua no se devalúa no expira se sostiene por sí mismo sostiene el universo me sostiene a mí eso es fe termino con esto termino con esto cuál es la idea de esconder una verdad por la cual tú estás pasando y tratar de que nadie se dé cuenta de la situación por la cual estás pasando en relación a una enfermedad hubo una hermana que me llamó maestro necesitamos que ore por nuestro padre que ore por él sí sí y voy a orar porque él está convalesciente por una enfermedad ok y hermana y de que él está convalesciente de que no maestro preferimos no decir nada solamente ore por él porque una enfermedad te intimida te avergüenza es decir qué es lo que tiene por qué estás padeciendo qué estás pasando contigo yo entiendo que no tienes que estarle confesando a todo el mundo la enfermedad ni tienes que estar vociferando la enfermedad por la cual estás padeciendo porque ni tan calvo ni con dos pelucas eso no entiendo yo ni tan calvo ni con dos pelucas pero por qué tratar como de ocultar una enfermedad si tú si tú sabes que estás padeciendo de cáncer y que un cáncer invadió tu cuerpo por qué buscar la forma de que nadie se dé cuenta que tienes cáncer por qué dónde está la idea cuál es la idea a qué le temes que avergüenza una enfermedad o un sida por qué he llegado a sitios a orar y de qué padece para orar por el no maestro solamente ponga la mano yo soy de los que creo que la enfermedad que invadió su cuerpo tiene un nombre sí sí tiene un nombre pero hay un nombre que es sobre todo nombre que es el señorío de Jesús el señorío de Jesús y yo vengo en representación de ese hombre llamado Jesús que me dio autoridad de ese hombre llamado Jesús que venció la muerte de los principados de la potestad y se levantó como el gran sumo sacerdote y está sentado a la diestra del padre con todo poder dominio autoridad y me dio una visión y una comisión y me delegó autoridad y me dio su poder me dio el Espíritu Santo yo vengo en representación de ese hombre llamado Jesús el cual tiene un nombre que es el señorío la majestad la excelencia la autoridad el rango la posición la posesión que lo tiene que me la dio a mí por pacto de sangre yo vengo representando a ese hombre o sea hay un nombre que está sobre el nombre de esa enfermedad ya termino con esto termino con esto nunca trates de negar una verdad por la cual estás pasando sea cual sea el punto de vista negativo y que necesitas la fe en una verdad absoluta para librarte de ella nunca trates de negarla por fe porque la fe no niega las circunstancias la fe cambia las circunstancias así esto esto que le estoy enseñando es lo que me tiene a mí acá he superado momentos duros y difíciles en relación a enfermedades he superado momentos duros y difíciles en relación a situaciones económicas que he tenido difíciles desajustes financieros difíciles y he visto milagros oiga milagros financieros producirse en mi vida en la cuenta haber dinero que no sé hasta hoy día quién lo depositó no sé de personas que me invitaron a almorzar llegaron a la ciudad donde estaba eso pasó en el estado de la Florida en la ciudad en la ciudad de Kishimi y me invitaron a almorzar y en ese momento estaba pasando un momento difícil financiero difícil muy difícil oré a Dios a mi padre a mi proveedor al Shalai al que se provee a su mismo y conversé con él como 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 con toda confianza no entre en rodeos padre vengo a ti por la equiterna la requiterna sangre del cordero derramada en la cruz del calvario y me fui en cuatro lenguazos no no me senté a hablar con él papá vengo a hablar con vos porque estoy pasando por estos momentos tan difícil tú lo sabes pero a ti te agrada que yo conversa contigo y conversé con él en relación a la situación financiera la cual estaba pasando difícil me hicieron una llamada me invitaron a almorzar fui al sitio con mi esposita comimos almorzamos y cuando nos estábamos despidiendo la hermana me dijo maestro mientras yo estaba en el baño el señor me dijo que le diera una ofrenda eso así me dijo darle una ofrenda y yo propuse una cantidad yo yo no lo estoy mintiendo esto es una verdad libreme de usar este medio para estar diciendo verdad y tomar el nombre de Dios en vano maestro yo propuse una cantidad y escuché la voz de Dios por el espíritu me dijo no no dale tanto señor si dale tanto esa es la demanda que él tiene y le hice la cantidad maestro y dentro del sobre va el cheque con la cantidad que Dios me dijo que le diera y le di gracias hermano me metí el sobre en el bolsillo del palto en el traje me despedimos en el estacionamiento de verdad se me olvidó el asunto llegué a la casa me quité el traje lo guindé y de pronto mi esposa me dice papi y el sobre que te dio la hermana con ofrenda me dijo wow verdad está en el traje en el saco voy a buscarlo y lo buscó y cuando abrió el sobre estaba la cantidad que necesitaba para solventar esa situación económica no hacían dos horas que había hablado con él con mi padre por lo que está escrito en la palabra yo no negué la situación económica difícil por la que estoy pasando por fe solo deposité la fe en una verdad absoluta y esa verdad absoluta mi padre por el Espíritu Santo produjo cambio en la verdad relativa de ahora en adelante tú tienes que ser tienes que entrar en el terreno de la humildad quebrantarte ante la presencia de Dios y ser humildes y sencillo de corazón sumiso sujeto obediente Jesús dijo bienaventurados los pobres en espíritu sabe que es un pobre en espíritu aquellos que que entienden la necesidad que tienen de Dios y de su gracia siempre sea un pobre en espíritu humilde sumiso sencillo sujeto obediente quebrantado ante su presencia que de ti que de ti que de ti no 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 emane la prepotencia la autosuficiencia la arrogancia la soberbia el orgullo la vanidad Dios aborrece todo eso un corazón contristo y humillado que Dios no desprecia pero Dios mira de lejos al altivo dice el texto lo mira de lejos no lo quiere llega ante la presencia de tu padre como un niño como un recién nacido entra en su reposo y habla con él con confianza y dile papá Jesús habló con confianza con el gran yo soy con el eterno Jesús digo Abba Padre el término Abba Padre es un diminutivo arameo que significa papito lindo papito querido por eso los fariseos y los saduceos se rasgaron los vestidos a los que escucharon a Jesús decir así porque ellos no entendían como este hombre va a dirigirse al gran yo soy al eterno con un diminutivo arameo y lo llama papito lindo lo que los fariseos y saduceos no entendían es que el gran yo soy el ayat el eterno el sadai el adon el adonai el rafal ese que está sentado a la diestra del padre es el papito lindo de Jesús y Jesús me dio autoridad para ser para ser hijo de ese papito lindo porque a los que creen en su nombre le dio potestad de ser hechos hijos de Dios y acérquese con confianza papito lindo vengo a hablar contigo tírele besos el amor el padre alabe al hijo alabe al espíritu santo y converse hay muchos hijos de Dios en nuestras congregaciones que son huérfanos de un padre vivo viven como huérfanos de un padre vivo llenos de enfermedad deudas preocupación preocupados en ansiedad temores dudas e incertidumbres quejándose lamentándose eso no es la vida para la cual Dios te llamo es verdad Jesús digo en el mundo tendré aflicción pero confía yo he vencido al mundo independientemente por lo que estés pasando puedas pasar la enfermedad puede ser grande el ataque puede ser grande la tentación puede ser grande la situación económica difícil puede ser grande pero más grande es Dios para resolver todos esos problemas así que debes hacer acércate a su presencia con confianza dice el texto sagrado algunas versiones dicen con atrevimiento el velo está abierto no necesitas intermediario a la diestra está Jesús en ti y en mi mora el espíritu y él está sentado ansioso de que vengas a hablar con él así pero oído en fe en lo que está escrito en el texto sagrado en una verdad absoluta sin entrar en presunción en vanidad en terquedad en orgullo en prepotencia en autosuficiencia no sea humilde ante la presencia de Dios humilde ante la presencia Señor te doy gracias por esta palabra que me has dado te doy gracias por esta palabra que me has dado y vengo a ti ante tu presencia porque siempre estoy en tu presencia por los méritos que Jesús me ha dado y nos ha dado a todos los que están escuchando y escucharon esta palabra somos tus hijos y tenemos los mismos derechos las mismas bendiciones bendiciones el mismo legado la misma autoridad que tu hijo Jesús tiene como hijos porque porque él es el primogénito nosotros somos después de él venimos nosotros y te damos gracia por habernos hecho estos hijos porque fue de ti que emanó tu amor nos amaste por amor te mostraste tuviste compasión por compasión mostraste tu misericordia por misericordia mostraste tu gracia por gracia nos diste hacer perdón perdonándonos nos regeneraste regenerándonos nos hiciste tus hijos gracias por la vida gracias por el cuidado por nuestros hijos gracias por nuestros nietos gracias por la casa por el dinero por el vehículo por la salud por la vida por tu espíritu gracias gracias por todo lo que nos has dado por el aire que respiramos por el sol por todo y gracias porque tú nos sostienes tu palabra no solamente sostiene el universo sostiene el universo dice que hiciste que hiciste el universo con el poder de tu palabra y no solamente lo hiciste sino que sostienes el universo y gracias padre he entregado este mensaje señora a tus hijos tú me moviste para hacer este trabajo y he entregado este mensaje a tus hijos tú que me estás viendo que no has aceptado el plan de salvación todavía me estás viendo que no has aceptado el plan de salvación todavía estás a tiempo solo inclina tu rostro y dile al señor padre yo quiero ser salvo yo acepto a Jesús como el único don para la salvación Jesús Jesús digo yo soy el camino no un camino la verdad no la verdad yo soy la vida no una vida el único camino la única verdad y la única vida para llegar al padre Jesús acepta acepta el plan de salvación Jesús te ama Dios te ama Cristo te ama el Espíritu Santo te ama de tal manera amó Dios al mundo que envió a su hijo a morir por ti él te ama tú que estás allí que no has aceptado el plan de salvación ven ven a él yo me acuerdo cuando la noche que yo fui a la iglesia 18 de mayo de 1976 así 18 de mayo de 1976 estaba un hombre predicando y decía que hay muchos Lázaros que están muertos y atados el Señor los quiere resucitar y los quiere desatar y les quiere dar vida como Lázaro y hacerlos libres como Lázaro Jesús llegó a la tumba y digo Lázaro ven fuera salió y después le digo a las hermanas desatarlo Dios te quiere dar vida y te quiere desatar ahora decía el predicador y yo estaba aquí de 16 años delincuente en el barrio donde vivía sin valores sin futuro sin visión sin amor entregado a la delincuencia menor era un adolescente de 16 años un niño de la calle desde los 8 hasta los 16 ahí estuvo yo en esa congregación Venezuela el país de Venezuela el estado Zulia la ciudad de Maracaibo en un barrio llamado El Callao silencio ahí en la iglesia estrella de la mañana nunca se me olvida y cantaban una canción que dice vení a mí dice el Señor a todo aquel que trabajados y cargados tengan ser escuchar escuchar la invitación ofreciendo a todos Cristo salvación y el pecado de tu alma el quitará libertad libertado del pecado que darás y el Espíritu de Dios llenará tu corazón y feliz anunciará tu salvación y el Espíritu y el Espíritu de Dios llenará tu corazón y feliz anunciará tu salvación el predicado todos los privilegios honores y toda la herencia que Jesús ganó por ti desde el Hexamane hasta la cruz y la consumó con su resurrección se despide el maestro hasta nuestra próxima oportunidad bendiciones bendiciones bendiciones